Algo te pasa, pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivo se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable En un segundo de tu vida yo me voy Aviéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Aviéntame Eso es preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está comiendo Porque ya con ella no puedo vivir Aviéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Aviéntame Eso es preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está comiendo Porque yo con ella no puedo vivir ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!